hola a todos chicos volvemos a nintendo si chavales volvemos volvemos a nintendo chicos si que estoy muy atrasado que digo de atrasado un montón volvemos con esta serie vale vamos a poner por aquí vale vamos a iniciar ahí todo perfecto bueno que me he hecho la presentación de Barcelona perfecto bueno aquí estamos rayas celeste hemos cambiado de ogro a estos vamos a jugar ahí rayas celeste vale por aquí vale volvemos por así no si y hoy os enseñaremos bueno os enseñaremos chicos es que es muy lioso esto vale a ver lo ponemos aquí vale esta está vale continuo la partida vale aquí veis muy especial un cuadro muy especial de extra israel vale vamos a darle a aceptar vale aquí estamos en el gimnasio bueno en mi equipo y aquí estamos y mirad mi tope de equipo mirad mi equipo que me he hecho que me he hecho bueno que tengo por aquí que tengo muy abandonado esto mirad mi mamá vale vamos a tener por aquí eh vamos a dejarlo por aquí tenemos a mark evans vale bueno la cámara, bueno, vamos, habéis visto que estoy tomando la cámara, bueno, vamos a darle a salir, vamos a continuar, liberad esta guarra, es este tío, este tío, yo ya juego con estos pavos, yo juego con este chico, es que tío, me cago en la cuna, vamos a darle a empezar, vamos a pasar a él, es él, nuestra, ay, nos van a salir de llamas siempre, nos van a salir de llamas, esto lo tenía Eric, y después, haré otro vídeo, esto llega a un like, haré otro vídeo, jugando, ahí en Azuma Eleven 2, vale, tiramos por aquí, corte franguillero, si, simplemente me ganaron la emboscada defensiva, si, ya están los huevos, de la emboscada defensiva, ya están los huevos, de la emboscada defensiva, ya están los huevos, a ver, hostia, aún hay problemitas tácticas ahí, vale, vamos, no, no, qué cagada, vale, vale, ángel de nieve, no, qué quita un huevo eso, mira lo que quita, 47, ah, hostia, lo que ha pasado, vale, pausamos, pausamos, porque lo que ha pasado, estábamos, bien, ha pasado, eh, hostia, quiero decir una cosa, en la presentación, hemos visto a un tío muy famoso, hemos visto Raúl RPG, chicos, Raúl RPG, corte franguillero, un sol teníamos igual, vale, esto lo invento yo, porque, bueno, pero tiene un mal atado que, el corte franguillero, se preguntáis por qué tiene un nuevo, por qué tengo la tercera a ver a él, y, uff, entonces, ponemos el Disparo por aquí. La Austin, tío. Tío, radio control. Vale, pero es que me gusta mucho esta serie. Que hacemos de una forma Japón. Vale. No lo he visto si entraba mucho. Lo quemaba. ¡Lo ha parado! El gran cabrón. No. Es que me están fastidiando. O no puede regatear al portero. Me la roban. Es el juego. ¿Te imaginas que fallamos? Gol, 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 gol. ¿No lo has visto? Lo tenéis de ver. Lo tenéis de ver en el partido. La repetición. Tiro radio control. No se ha visto de pared. Vamos a tirar tiro radio control. Vale. Y va el portero ahí. Escudo protector. Vale. Lo que habéis oído, ¿vale? Se la cae al Axel. Yo lo regateo. Y marco aquí. Uno cero. Esto acabará en goleada. Mirad y aprended. Tiro, que aquí tengo calidad. Rocky. Chicos, uno cero. Madre mía. Y me cago. Y me cago en la puta. Eh... Es a él. Destro. Vale, perfecto. Robará. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a agarrar el secado. Voy a ver si se está viendo perfectamente. Vale, se está viendo perfecto. Falta. Y me pita la falta. Y me pita la punta de la falta. Vale. Se está viendo bien. Perfecto. Tengo las dudas de poner al Nakata. Ponerme en los comentarios y pongo al Nakata. Vale. Vamos a tirar el comentario. Me lanzan. Vale, este roba mucho. Vale, perfecto. ¿Cuánto está durando el vídeo? ¿Cuándo lleva? Siete minutos. Falta. Y me pita la falta. Me pita la falta. Este tío es más tonto. Es más tonto este pavo. Bueno. Vamos a darle a continuar. Se ve. ¿Qué está pasando? Que no se ve. Que no se ve. Ha pasado un problema. Ya lo he visto, chicos, ahí. Ha pasado un problema. Pero... No, 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 no. ¡Penalqui! ¡Penalqui! ¡Me ha pita un penalqui! ¡Hace un penalqui! Chicos. ¿Dónde me lo paro? ¿Dónde me tiro? Izquierda, derecha. Nos vamos a tirar a la izquierda, ¿vale? Me lo he parado, me lo he parado, me lo he parado, chicos. Me lo he parado, me lo he parado, me lo he parado. No podía enfocar, pero... Dice... ¡Guau! ¡Qué rápido ese partido es alto nivel! ¡Joder! ¡Joder! ¿Por qué? ¿Por qué? Me he puesto a la izquierda, porque si no... Al carré, ¿eh, chicos? 1-0. ¡Guau! ¡Qué rápido ese partido es alto nivel! ¡Uf! ¡Menudo trallazo! Me he parado el penalti, chicos. Me he parado el penalti, Xavier, que tiene 70 de velocidad. Esto es muy falso. Porque en el FIFA tienen 90 de velocidad. Algunos tienen 95. Vamos a hacer lo más caro. Unos rodantes, que creo que es bueno. No, esta mierda. ¡Uh! Esto es bueno, ¿eh? Además, Caen Shaung, ¿eh? Caen Shaung, que se la puede dar el Robingo. Y el Robingo chuta. El Robingo chuta. Y hacemos el mejor chute. Uno de los mejores chutes. De... 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 De Inazuma. De Inazuma, tío. Ya está. Golpe de samba, tío. Y ya está. Virata ahí. ¡Qué golazo! Y me hace esto. Es que no puede ser tan tonto. Puede ser tan tonto. 2-0. Ahí está, hombre. ¿Me voy a dar volumen? ¡Eh, eh, eh! Bueno, que no me da el copero. Bueno, vale, minutos. Llevamos 10 de vídeo. Bueno. 2-0. Bueno, ha marcado... Ángel... No se enfoca. Ángel y Robigo. No, no, no. Nos vemos con la cabeza, ¿verdad? Ha marcado, o sea, el 3-0. ¡Pum! Tú, qué pesas con una bomba de chicle, tío. Fin de la primera parte, tú. A ver, ¿a quién pongo en el banquín? Vale. A ver, podríamos poner... Ayud para enfrentar el mediocampista por Robingo y... Axel por Llora para dar descanso a Axel. Y... ¡Uy, uy! ¿Qué está pasando? ¡Madre mía! ¡No, no, no! Vale. Bueno. Y esas cositas... La directa de transportación. ¡Tú! Vamos a disparar el disparo cósmico, ¿vale? Chicos. Disparo cósmico. Ahí está. Vale. Disparo cósmico. Que... Yo también lo hace con Robingo. No sé por qué. No me digas que va afuera. Puede ser que vaya afuera. Porque le cago. Y me cago en tu puta madre. Gol, ¿vale? Vale. 4-0. Axel va a meter otro golazo, chicos. Vamos a darle contigo a todo nivel. Vamos a darle... A verle. Y mirad, Axel, ese golazo. Que chuta. Y gol. Ha marcado... Chicos. Lo saltamos. Mira. Un tiro impresionante que ya lo has visto, ¿vale? Vamos a darle a continuar el partido. Se ha hecho justicia. ¡Maldición! El próximo no se me escapa. Siempre dicen eso. Hay algunos jugadores que dicen dos cositas. Pero... O tres. O cuatro. Pero hay algunos que dicen lo mismo. Menos cuando pierden. Claro. Hay dos cosas. Pero cuando ganan o marcan, dicen dos cosas. Pero a veces hay gente que dice una B, una cosa o algo. Siempre dice una cosa. Vale. El totes tiski es muy malo, tío. No puede ser. Que un lateral... O un defensa, lo que quieras llamarlo. Jope. Pues que... Pues que un defensa... No puedo hacer la presa porque... Porque está la red, ¿vale? Que ya podéis seguir por los comentarios. Eh, vale. ¿Qué tiramos? Es que... ¿Qué tiramos? En regate de topo, pantalla ígnea. En regate de topo. No podíamos hacer nada más. O si no, nos la robaban. Bueno. Teníamos suerte. Porque es un delantero. Pero los delanteros tienen más suerte que los defensas. No, no, no. Miércoles. Tenemos una falda. Me estoy poniendo nerviosito. Vale. Eh... Vamos a hacer el puño de Zulia. No, tiro... Tiro cejador. Ese tiro... Tiene potencia, ¿eh? Pero nosotros... Estamos dispuestos a pararlo, ¿eh? Muy bien, Fulia, nivel 3. Se la ha parado ahí, chicos. Madre mía. A ver, ¿qué dice este? ¡Guau! El partido... Es de alto nivel. Si te vamos ganando 5-0 y has tenido la oportunidad de meter el 1-1. Pero no fallas el penalti. Por favor. Madre mía. Es que yo... Mira. Mira. Tiro la reacción. Ya está. Así se marca goles. Cuando estás aburrido, así se marcan goles. Así se marcan goles, chicos. Uy, ostia, ostia. Tenemos la reacción, ¿eh? Tenemos la reacción. Tiro la reacción. ¿Por qué no se lo... A que no te lo... A que no os lo esperabais. Bueno, el portero... Es que no era nada, ¿sabes? Es un golazo. Un maldito golazo. Un maldito golazo de Mark Evans. Chicos, así... Así marca... Así es como marcar en rey a gelista. En rey a gelista. 6-0, chicos. Así se golea. Así se golea. Así, maldito, se golea. Joder. Ahí está. 6-0. Bueno, sería mejor que posible. Y... Vale. Bueno, lo vamos a pausar si queremos. A ver. Me daba mejor, ¿no? Bueno, lo vamos a pausar porque... Sale el portero de... Sale el portero de suple... Lais de botones gana al zig-zag. Xampo. El chutar no se ha ido muy mal, ¿vale? Destra. ¡Uh! ¡No, menú! Iba a marcar el 7-0. Pero... Último minuto. Y va a chutar destra y le pita un final. ¡Madre mía! ¡Por favor! Vale, aquí estamos. Hemos corrado el PT que nos ha hecho el máximo. ¿Dónde quieres ir? Pues quiero irme... ¡Al final del vídeo! ¡Uh!